Estas imágenes son de lo que en el Tarras se considera como el matadero municipal, que no es más que una zona de sacrificio de ganado sin las mínimas condiciones de salubridad. Así lo explican habitantes de esa localidad quienes se quejan del constante desaseo y los permanentes olores nauseabundos que se extienden por sectores vecinos. En las imágenes se aprecia la acumulación de cueros de res sin la más mínima técnica para su recuperación y posterior empleo comercial. Además, es más que evidente el reguero de osamenta que alimenta la contaminación y la presencia de aves de carroña. La contaminación la complementan varias piezas y órganos de animales sacrificados que en un recipiente son evidentes en su estado de descomposición. El reclamo de la comunidad llegó hasta organismos de sanidad quienes tenían previsto para este miércoles una visita de inspección ocular. No obstante, la gente señala que la situación que se viene presentando desde hace mucho tiempo se continúe registrando incluso luego de que los funcionarios del Instituto Departamental de Salud hagan la verificación.